¿Cómo están? Bien, Arie. Arie, a ver, ¿cómo están? Qué bonitas cosas te pusiste aquí, Arie. Muchas gracias. ¿Cómo se llama eso? Es el tercer ojo. Ah, mira. Yo tengo uno, pero de pescado. Me gustan los diamantitos en la cara de repente. Se ven padres, ¿eh? Muy bonito, Lube. Muchas gracias. ¿Cómo te daría a mi Fran eso? Pues no sé, ¿eh? O sea, sí lo estoy pensando, pero creo que el brillo ya lo traigo de por sí. Siempre brilla. Pero tu próximo es que... ¡Fíganme! ¡Avícenme! Oye, el brillo facial, un tercer ojo para su próximo sketch. Claro, bueno, claro. Oye, en general, un tercer ojo, qué ventaja. Imagínate, ves hasta lo que no. Sí, hasta lo que no. Oye, pues cuéntanos por qué nos traes las cartas y en nosotros va a quedar la suerte. Híjole. Depende de su energía. Ay, Arie. De su vibración. ¿Cómo anda vibrando? ¿Cómo les vibra? Como un Nokia ese. Es un poco menos pesado. Es de que pasaste al siguiente nivel de la viborita. Exacto. ¡Guau! La viborita. Sí, de Nokia. ¡Guau! ¿Qué épocas esas? De Nokia. ¿Te acuerdas? Claro, sí, sí, me acuerdo. Nunca podía hacerlo, creo. ¿No pudiste completar todas las viboritas? No, nunca. No, estaba bien difícil. Estaba bien difícil. Es que luego ya cuando se te hacía grande la culebra ya... Claro, ya parecía un pitón. Sí, ya. Ya estaba difícil. Sí, sí, desde esos tiempos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ok, vámonos con cuatro cartas cada uno. Yo voy a tomar las mías y vamos a tomar cuatro cartas cada uno. Le pasa a Natalia, por favor. A ver, entonces arrancamos con Aries. ¿Tú qué tienes así ya tus cartas tan listas? Arrancamos con Aries. Ay, mi Aries. Bueno, hasta que le sale algo bueno a Aries. Ay, ya le tocaba. Ya le tocaba. La carta del amor divino. Como va a andar muy amoroso, va a andar como muy, en esta última semana de enero, como muy cachondón. Va a haber gente que la va a buscar, lo va a buscar. Dos o tres opciones. Ah, sí. Guau, no. Felicidades. Eso está padre, Aries. Aries es muy leal, pero por él le va a llegar la tentación. ¡Pum! Vale. Un fin de semana interesante, un fin de mes interesante. Muy bien. Va a tener mi Aries la energía del amor contigo. Eso. Y luego, ¿quién quiere sacársela a Tauro? A ver, ya estoy listo. Dice Ángel del servicio. Ok, pues esta semana a lo mejor, Tauro, como buen toro, se va a sentir un poquito amarrado, como que quiere adelantar más de lo que va a poder. No va a poder adelantar tanto como quisiera, pero pues mucha paciencia, mucha paciencia, mi querido Tauro, porque se están preparando cosas muy lindas para ti. Eso está bueno. Pero esta semana, este fin de mes no avanzas tanto. Bueno, yo me arranco con Géminis. Están bien pegostosillas las sartitas. ¡Ay, Tania! ¡Ángel negativo! ¡Ay! ¡No, Géminis! Era la más pegostiosa, yo por eso la agarré. Por eso no quería. ¿Qué le pasaron a las tarjetas? ¿Dónde las andas metiendo, Ani? No, ¿qué crees que se me cayó tantita agua? Ah, bueno. Pero bendita, pero bendita. Pues, Géminis, quiero decirte que tú tienes magia negra. ¡Ay! ¡Qué carta tan fuerte! Si te tienes que limpiar, mi Géminis, esta, esta, esta cartita que sacó Tania nos está dejando ver que sí traes mala vibra. ¡Uy! Sí. Salmo 35, mi Géminis, todos los días. ¡René, René, es este Géminis! ¿Cómo crees? ¿Cómo ves? ¿Sí ha sentido mala vibra o no? Tiene la mejor energía. Sí. O sea, que sí, que más o menos como buen Géminis. Pero ¿la sientes de alguien más o de, o tuya? Mira, le están tirando cierta mala vibra. Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, es cierto. Es que Géminis es bien positivo, por eso no le llega casi nada de lo que le echan. Le rebota. La verdad, le rebota. ¡Qué bueno! Se le resbala. Ok, vámonos con cáncer. Claro que sí, ha llegado el momento de cáncer y en este momento develamos la carta que es el arcángel Sariel. ¡Ay! Mi cáncer, ten cuidado porque vas a andar medio, como peleando. Ah, conflictivo. Ah, conflictivo. Conflicto, sí. Exactamente. Quieres que tener mucho cuidado con los conflictos. No discutas este fin de mes. No te conviene. Deja el pasado en el pasado. O sea, el 1 de febrero ya arráncate. Sí, ya. Pero estos últimos días, no. Pero estos últimos días, no. Ok, perfecto. Sí, sí, definitivamente. Por cierto, qué bien va este año, ¿no? Va bien, ¿no? Hasta el momento, sí. Sí, espero que también para todos ustedes. Sí, va bien. Sí, está hablando chido, sí. Vámonos con Leo. Vámonos con Leo. ¿A quién le toca la suerte? A ti. ¿A mí? Sí, a ti. La cambia, la cambia. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, eso. Ok, bueno. Híjole. Híjole. Algunas, a ver, ¿cómo has andado de tu corazón? ¿Has andado recordando por ahí algunas personas con las que estás enojado, que te lastimaron? No te comprometas, Fran. Porque este fin de mes no tienes que estarte acordando de nada que te haya lastimado. Ok, ok, muy bien. Tú lo acabas de decir. Eres una persona que a donde llega brilla. Así que pon tu atención en el presente. Lo dijiste. No, sí lo dije. Ahí está el video. No, y es real, es real. Regresenle si quieren. No me estoy esperando el corte para pasarme uno de esos papelitos. Sí. Como, bueno. Entonces, nada de sentimientos negativos y de dolor. Afronta los cambios que vienen y vas a poder. Eso. Eso. Que te vas a decepcionar de algunas personas. ¡No duele! Échale, Virgo. Voy, Virgo. Dice Príncipes Anael. Ok, esto es buenísimo porque todas tus oraciones están siendo escuchadas, Virgo. Te van a llegar todos los favores que estás pidiendo a través de tus oraciones. Te van a llegar cosas muy buenas. Gracias.